Estoy sumamente emocionada de poder estar el tercer año consecutivo promoviendo que la mujer de talla grande no tiene ninguna barrera para llegar o para lograr lo que sea, y mucho menos ninguna barrera para verse bien. Siempre he creído en el talento de Sue, ciertamente lo que estás haciendo marca la diferencia en el mundo de la mujer puertorriqueña, igual que nosotros tratamos de hacer todos los días, del desarrollo de productos que simplemente resalten la belleza que ya nosotras tenemos. Tenemos que ser felices por la idea de que estamos aquí con un propósito que va mucho más allá, que cómo nos vemos o cómo nos sentimos, así que tenemos que luchar todos los días en contra de los pensamientos negativos y saber que somos bellas por nacimiento.